Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es Todo lo que leo y hoy os traigo una serie de recomendaciones para que regaléis libros por Navidad. Bien, esto de las recomendaciones es un poco relativo. Ya sabéis que para gusto se hicieron los colores y también la diversidad de libros, de temáticas, de autores y de todo lo que hay en el universo infinito de lo que es la literatura. Aquí yo lo único que voy a tratar es de mostraros una serie de libros, sobre todo para gente joven, porque ya sabéis que los libros es un poquito más complicado cuando se trata de gente joven que cuando se trata de gente adulta. Los que somos adultos nos adaptamos a toda una serie de libros que tanto nos pueden satisfacer más a modo intelectual como nos puede satisfacer mucho más a modo personal, a ese modo de desconectar, de ver historias maravillosas, fantásticas, que es un poco en el camino donde yo me muevo más, que es el mundo de lo que es la fantasía. A mí me llena mucho más una historia fantástica o una buena historia de misterio o un buen romance que no quizás aquellas historias que llevan mucha carga dramática porque ya nuestra vida la lleva esa carga dramática o libros que nos hacen pensar mucho, libros que nos hacen reflexionar mucho. Sí que hay muchas que son interesantes pero vamos ahora de cara a lo que es navidad. Siempre digamos que todas las épocas del año se pueden regalar libros de muchas clases pero ahora vamos a ir hacia aquellos libros tipo aventuras que nos hacen pasar un rato agradable y que sobre todo podemos regalar a la gente más joven que a veces es un poco complicado regalarles cosas porque al fin y al cabo un libro puede estar siempre dedicado o digamos que va escrito hacia la gente más joven y siempre va de esta edad a los 99 años o sea los que tenemos una edad lo podemos leer absolutamente todo que disfrutamos con cualquier libro sea para una edad más joven o sea para una edad más adulta. Las edades más jóvenes son un poco más complicadas por eso en primer lugar os quiero mostrar dos autores que para mí son autores de cabecera en el mundo literario en el mundo de la fantasía y en el mundo de escribir absolutamente para todas las edades vamos a hablar de un hombre y de una mujer que no tienen mayor misterio todo el mundo los conoce sobre todo todos los que estamos en el mundillo de la literatura fantástica la mujer me estoy refiriendo a Marisa Meyer que es la reina de la literatura juvenil y la reina de los retellings y como hombre me refiero a Brandon Sanderson que quien no lo conozca va tarde va tarde porque es el amo señor del universo de todo lo que es el universo de fantasía tanto para jóvenes como para adultos una vez dicho esto voy a comenzar por Brandon Sanderson que es del que menos tengo libros porque son unos tochos impresionantes y además es un autor que a mí me da bastante miedo yo lo conocí bastante tarde cuando ya tenía medio universo del Cosmere montado pero digamos que aunque me sume tarde pues estoy ahí estoy ahí metida y me gusta me encanta de verdad yo disfruto mucho con este hombre he disfrutado muchísimo con sus novelas que son de corte más juvenil como estoy comenzando ahora a disfrutar con el archivo de las tormentas que digamos que es su fantasía más adulta yo recomendaría sobre todo para los más jóvenes yo cuando hablo de los más jóvenes siempre hablo a partir de 12 entre 12 14 años luego ya hablo de la gente juvenil 14 16 luego ya de los jóvenes adultos 16 18 luego ya hablamos de gente más madurita vale de los jóvenes de 18 18 para arriba y la gente más madurita otro día si queréis miramos de desglosar lo que es el middle grade el young adult el new adult y porque hay un batiburrillo impresionante digamos que la franja juvenil es muy muy grande y ya del infantil pasamos a lo que sería el middle grade vale que es un grado medio es esa gente más jovencita que comienza a leer y para esta gente hay de verdad hay libros maravillosos y fantásticos de a partir de esta edad de los 12 años ya podéis empezar a regalarles a brandon sanderson con el alcatraz con la serie que tiene de alcatraz alcatraz y los bibliotecarios malditos y es una serie que tengo pendiente de leer le tengo muchísimas ganas de verdad porque tiene una pinta pinta pero súper fabulosa después para los que ya no después para los que ya no son tan jovencitos que ya digamos que ya están rondando los 14 16 años tiene las series de los reconers que es súper adictiva digamos que está en la media de lo que serían los x-men o sea gente con superpoderes y la verdad es que es un vicio si les regaláis el primer libro el de steelheart lo van a disfrutar pero os van a pedir más os van a pedir más y entonces podéis continuar con la serie porque digamos que steelheart queda bastante autoconclusivo y sería un buen libro para comenzar luego ya iríamos de cara a meternos en el antris nacidos de la bruma todos estos libros que ya tiene para jóvenes un poquito más adultos y ya nos me teníamos en el archivo de las tormentas que es prácticamente el top dijésemos de lo que es la literatura más más adulta por decirlo de algún modo por decirlo de algún modo porque yo cuando metemos franjas de edades la verdad es que sufro sufro porque es que yo las disfruto todas entonces hablar un poco de edades es un poco es un poco conflictivo pero es un autor con mucho detalle es muy visual tú estás leyendo y estás viendo como si fuera una película cinematográfica porque es que no para no para es un constante siempre están pasando cosas mueve muchísimos personajes mueve historias muy voluminosas y es un hombre a tener muy muy en cuenta también tienes que tener en cuenta que por ejemplo la serie fantástica está de la rueda del tiempo de robert jordan que tiene tantísimos años es una serie que no se pudo concluir porque robert jordan nos dejó hace ya bastantes años y fue la la mujer de robert jordan quien propuso a brandon sanderson para que continuara con con la rueda del tiempo yo solamente he leído buenas críticas se ve que es un cierre de historia maravillosa brandon sanderson no conocía a robert jordan no conocía lo que era la rueda del tiempo se leyó todos los libros en sumergió en el universo y consiguió completar una historia siguiendo exactamente la línea que tenía marcada el autor eso es muy muy difícil o sea es un hombre que de verdad tenéis que probarlos y bueno he hecho un pequeño corte aquí porque me estaba dando cuenta que estoy hablando de libros pero no estoy enseñando ninguno y aquí la idea es que veáis libros no la verdad es que veréis varios cortes porque estoy haciendo un poco sobre la marcha este vídeo lo que me va viniendo a la mente que es lo primero que yo recomendaría y regalaría en navidad no y entonces me voy acordando y voy ir haciendo cortes para ir a por los libros porque es que si no esto sería un desastre estábamos hablando de brandon sanderson yo de brandon sanderson tengo este pendiente de leer que le tengo muchas ganas este es el ritmatista brandon sanderson es un autor de aquellos que no te puedes fiar de él porque tiene una manera de pensar exactamente como la mía y es que las historias no terminan nunca tú una historia la podrías alargar todo el tiempo que te diera la gana entonces qué pasa que tenemos libros que en su momento fueron autoconclusivos como pasa con el antris que va a sacar una segunda parte ahora entonces no es aquello que digas es una trilogía en sí aquí termina no o sea no te puedes fiar vamos esto es un libro autoconclusivo va creo que sobre un escuelas de magia te pone el sistema de magia que presenta sanderson ha seducido a miles de lectores amantes de los juegos estrategia pensar que cada libro monta un sistema de magia diferente yo no sé cómo lo hace de verdad es muy complicado más que nada en la vida joel quiere ser un ritmatista elegidos en una misteriosa ceremonia estos tienen el poder de infundir vida a figuras bidimensionales y además constituyen la única defensa de la humanidad contra unas despiadadas criaturas que amenazan todas las islas americanas dejando un reguero de cadáveres a su paso pero cuando varios estudiantes para ritmatista empiezan a desaparecer con visibles muestras de violencia física joel es designado como ayudante del profesor que investiga dichos casos de pronto el chico se encuentra tras la pista de un descubrimiento inesperado que cambiará su mundo para siempre este libro hace ya bastantes años que lo publicó brandon sanderson y teóricamente es autoconclusivo de este también va a sacar continuación pero todo llegará todo llegará de momento podéis leerlo como autoconclusivo yo le tengo muchas ganas porque tiene muy muy buena pinta además mi sobrino se llama joel o sea que sería fantástico para regalárselo luego os comentaba también para gente joven en la trilogía de los reconers es una trilogía pero ya os digo que tal y como acaba podría continuarla y además corren malas lenguas de que probablemente continúe con la saga este es el primero que os decía el de steel heart además tenéis una edición así como de bolsillo que es muy baratita y para regalarla y para que se inicie en el mundo de brandon sanderson está súper bien muy adictivo muchísima acción es de un chico jovencito que que desde niño está estudiando digamos que todos estos seres que poseen poderes porque un buen día surge como una especie de astro o de nave una cosa extraña surge en el cielo y a partir de entonces hay una serie de personas que empiezan a adquirir poderes estos poderes pueden servir para el bien o pueden servir para el mal aquí más bien sirven para hacer el mal para aprovecharse de esos poderes entonces digamos que nuestro protagonista sufre un accidente cuando es pequeñito uno de estos superhéroes mata a su padre y su obsesión es terminar con él entonces se dedica toda su niñez desde que es niño hasta la edad adulta a estudiar todas todas esas personas con poderes sobrenaturales sus puntos débiles cómo podría atacarles cómo podía terminar con ellos y su máxima obsesión es contactar con una especie de grupo que hay como si fuera una una resistencia que lucha contra estas estos seres malvados para poder luchar con ellos buscar venganza y poder resalcirse de lo que fue la muerte de su padre no de vengarla y está muy muy bien de verdad esta trilogía de momento es trilogía consta de tres volúmenes está la de steel heart que si la podéis regalar perfectamente suelta y luego si les gusta pues pueden continuar luego tenemos fire fight fire fight y calamity estas son estas tres para allá más adulto nos meteríamos en lo que es nacidos de la bruma brandon sanderson siempre aconseja comenzar por nacidos de la bruma porque es una trilogía bastante adictiva he dicho trilogía sí y son ya siete libros lo sé pero digamos que hay como una primera trilogía que además lo bueno que tiene es que también podéis escoger el imperio final que digamos tiene su principio y su final podría llamarse que sería como una especie de autoconclusivo porque tiene su cierre entonces también está muy bien para comenzar porque tienes su principio su final y si te gusta continúas y si no ahí puedes aparcar la serie como trilogía tenemos los tres primeros volúmenes la siguiente trilogía de nacidos de la bruma ya comienza unos 200 o 500 años después no lo sé pero entre medio se leería también el archivo de las tormentas hay una orden de lectura del cosmere que bueno se puede tener en cuenta o no la verdad es que hay mucha gente ha comenzado por el archivo de las tormentas yo tengo la edición de bolsillo para que veáis cómo es hay mucha gente que ha comenzado por el archivo de las tormentas y no les ha pasado absolutamente nada o sea que si os gusta os gusta la literatura fantástica adulta y queréis comenzar por esta no hay ningún problema de verdad no que nos obsesione la idea de que es que se tiene que leer todo porque si no no se entiende no no somos tan tontos se entienden perfectamente todas las series por separado no hay problema también tiene una de ciencia ficción que es la serie de escuadrón llevamos ya tres libros de escuadrón y ha sacado también un recopilatorio de relatos que este me falta a mí por leerlo pero eso mi primera recomendación es brandon sanderson para la edad que sea tiene muchos libros donde escoger y estaría muy bien después también os quería hablar de marisa meyer yo de marisa meyer sí que lo tengo todo lo único que me falta es una especie de antología de recopilatorio que sacó de me parece que lo sacó sobre el mes de febrero una cosa así porque era un recopilatorio de historias románticas pero me eché para atrás porque no son de ella ella las firma o sea digamos que ella es la que ha sacado ese libro pero es de sus alumnos ella tiene como una especie de escuela de escritura creativa y entre todos sus alumnos han hecho este recopilatorio entonces me tiré un poquito para atrás y no lo compré y es el único que me faltaría por leer pero ya os digo que no es de ella en sí no los demás libros los tengo todos ahora os voy a hablar de marisa meyer no podemos hablar de marisa meyer sin hablar de las crónicas lunares para mí es la serie por excelencia de retellings yo tuve el placer y el privilegio de ser una de las primeras en leer cinder de hecho tengo las galeradas que fue con lo que yo reseñé este libro y la verdad es que en la época en la que yo lo reseñé fue una maravilla era todo a todo un descubrimiento y tengo en la primera una de las primeras ediciones que se sacaron de cinder la verdad es que guardo con mucho cariño aquí tenéis la cubierta esto es un marca páginas de hidra esta es la cubierta que han hecho ahora muy diferente evidentemente no sé cómo era la anterior además abres la solapa y está el vestido entero está muy bien es muy cookie y la verdad es que estas primeras ediciones que salieron a mí me gustan la verdad es que me gustan mucho estás esta publicación la sacó montena hace un montón de años exactamente es del 2012 o sea que este libro tiene ya más de diez años y bueno podéis aprovechar no sé cómo estará la traducción de hidra pero yo supongo que será correcta la traducción no habrá ningún problema yo os enseño las que tengo cinder digamos que las crónicas lunares son retellings individuales de princesas disney pero la historia va entrelazada es decir aquí tendréis una especie de final pero este final no se desarrollará hasta el final de la tetralogía podríamos decir aunque hay algún librito más os los voy a enseñar este es cinder podéis regalar este libro y si gusta pues continuar con la serie seguro que acertáis encantada si queréis hacer un super pack seguro que les encanta de todos modos sí creo que está entera creo que están han publicado ya la de fire est primero se tendría que leer cinder que es retelling de la cenicienta después scarlet que es la historia de la caperucita roja retelling perdón de la caperucita roja crees que es el retelling de rapunzel aquí tendría que venir la historia de levana la de fire est porque porque nos cuenta los inicios digamos los orígenes de lo que es la reina malvada levana y los inicios o el origen del personaje que viene ahora que sería winter que es un retelling de blancanieves la verdad es que está muy bien es una maravilla de verdad que es una maravilla y luego para rematar tenéis este libro de relatos stars above que está bastante bien y yo lo leería al final de todo porque tiene el la mayoría de los relatos están basados en los mismos personajes y digamos que son circunstancias de antes de que comenzara todo esto o sea no es para leer en un principio sino que vas te remontas al personaje digamos que son como pequeñas precuelas pequeñas historias que te ponen un poco en situación de cómo los personajes llegaron a la situación en la que están cuando comienzan su historia no luego también tiene algún tiene un relato que digamos que es como la conclusión de lo que pasa después de lo que es la historia entonces está bien leerlos hacia el final vale esto es la digamos que es la serie de marisa meyer por excelencia y que todavía no he visto a nadie que no le haya gustado del mismo estilo de brandon sanderson tipo acción con superhéroes tenemos otra trilogía que es la de renegados aquí también está muy bien porque digamos que hay como dos facciones las de los superhéroes que salvan a todo el mundo y las de los superhéroes malvados que buscan derrocar a los que están ahora en el poder y todo y digamos que la historia se ve a través de los ojos de dos personas que una está en el bando de los renegados y otra está en el bando de los como se llaman me parece que era los anarquistas unos son anarquistas y otros son renegados pero bueno digamos que tenemos la primera parte renegados la ui la segunda que es archienemigos y la tercera y conclusiva ya que es supernova también es súper entretenida está muy bien para gente joven es fantástica e ideal que no queréis regalar trilogías ni series tan largas también tenemos los auto conclusivos en el mismo estilo es decir en estilo de fantasía lo que se llaman retellings pero que no son retellings pensemos que los retellings son reinterpretaciones de cuentos que ya existen y esto no es una reinterpretación sino que son historias inventadas de qué podía haber sido o qué podía suceder o cuál podía haber sido la historia de esta persona para llegar a ser lo que fue en qué se transformó esta es sin corazón que es la historia de la reina de corazones desde que ella es jovencita todo lo que pasa y todo lo que lidia y todo lo que le sucede para llegar a formar ese carácter y llegar a convertirse en la malvadísima reina de corazones muy recomendable también de verdad y este sí que es auto conclusivo y a mí me gustó muchísimo y si en lugar de fantasía les gusta más lo que es tipo novela romántica entonces también para gente jovencísima este el de karma al instante son va de estudiantes representa que han terminado el colegio vive en una isla en un lugar de estos así todo paradisíaco de playas y tal y ella es muy repelente es una alumna de estas que tienes que sacar todo 10 es y él digamos que es un poco más normalito más de vivir la vida y además su madre tiene tiene un centro de rescate de animales marinos que donde recogen crías de leones marinos o de lo que van encontrando por las playas los cuidan les curan las heridas de pescadores que han intentado cazarlos o lo que sea y luego los devuelven al mar no entonces digamos que la historia comienza con el final de curso con un trabajo que tenían que hacer en parejas estos dos chicos les toca juntos entonces él es más desenfadado más descuidado y ella es de aquellas que lo quiere hacer todo correctamente entonces qué pasa que es el típico trabajo que cada uno hace un poco por su cuenta no no están compenetrados y no hacen ese trabajo conjunto y el profesor les pone una nota así como muy pela muy pela y ella no lo soporta y le dice él que bueno que si repite el trabajo pero con él que se note que es un trabajo conjunto pues que puede subir nota y tal total que ella está obsesionada con subir la nota porque esa nota es bajísima y ella quiere hacer y ella quiere hacer y el que es en plan oye ya hemos aprobado déjame en paz déjame en paz no entonces bueno son dos personas digamos diferentes que se empiezan a conocer gracias a intentar digamos subir nota en este trabajo y está muy bien porque se ve toda la parte ecológica toda la parte de de la recuperación de especies de animales especies que están a punto de extinguirse o que necesitan necesitan eso ser salvadas el hecho de bueno el dinero que necesitan estas organizaciones todo lo que tienen que hacer para sobrevivir bueno está muy bien muy bien porque ves tanto la parte romántica como la parte de trabajo en conjunto de cooperar conjuntamente como toda la parte ecológica no de estos animales y tal está muy muy bien os la recomiendo muchísimo dejamos de lado a brandon sanderson y a marisa meyer y ahora que os hemos hemos hablado un poquito de novela romántica os voy a enseñar unos libros geniales para gente joven que de verdad están muy muy bien y yo los recomiendo al cien por cien podemos decir que son de estos que tienen están relacionados con el deporte hay romance hay el deporte que conlleva lo que es ese espíritu de superarse y de la disciplina de tener una serie de de reglas y de disciplinas de tengo que hacer esto tengo que entrenar tengo que estudiar tengo que tal aparte el romance que pueda haber aparte esas relaciones familiares que a veces son mejores y a veces son peores y a veces se crea conflicto la primera de la que de la que os quiero recomendar es esta de virginia s mackenzie de titania es tan solo un segundo esta es la historia de una pareja curiosamente van todas sobre hielo no sé por qué pero van todas sobre hielo esto es una pareja que trabaja junta y nada más comenzar el libro tienen un accidente y él queda impedido y ella tiene que continuar entonces es un poco la relación y la manera que hay es ese modo de ver las cosas no que a veces dices no puedo yo avanzar si él no está conmigo no y el hecho de dejar atrás lo que ha sucedido para poder continuar adelante y por otro lado él el poder aceptar en la situación en la que está que es es muy vamos se te cae el alma a los pies y por ahí digamos que es lo que tiene que lidiar esta esta pareja de amigos no en este caso es una pareja de trabajo ya os digo que se dedicaban pues eran amigos de toda la vida y estaban juntos pues con el tema de del patinaje entonces ella tiene que seguir avanzando y él tiene que quedarse atrás como si dijésemos está muy bien muy bonita muy recomendable de verdad muy recomendable igual que estas dos esta es de andrea tomé la de kiss and cry eso también está muy bien también es una pareja que tiene bueno que tiene que seguir avanzando para poder ganar una serie de competiciones y tal es muy bonita la relación que hay entre los dos hermanos él tiene una enfermedad grave de estas que necesita llevar siempre encima oxígeno y tal pero tiene tiene un optimismo este hombre de verdad se dedica pues a entrenar y digamos que intentar llegar de alguna manera el trabajo que él puede hacer no en la situación en la que está y luego como intenta ayudar a la hermana para que la hermana alcance pues esos objetivos que necesita alcanzar y tal también está súper bien y luego está de andrea de alena pons perdón la de hielo y plata y esta es la relación entre dos hermanas está muy bien porque son las típicas dos hermanas que la primera lo tiene todo y la segunda no tiene nada pues así o sea no hay suficiente dinero para las dos y digamos que todo lo volcamos en lugar de repartir todo va siempre hacia la mayor y digamos que todo lo que sobra va hacia la pequeña y te tienes que aguantar entonces digamos que si contratan un coreógrafo para hacerle una coreografía maravillosa pues ella tiene coreografía nueva y la otra tiene que repescar la coreografía de la hermana a cambiar de alguna cosilla y ya está que pasa que ella no se desarrolla profesionalmente como se debería desarrollar porque necesita siempre ir a remolque de la hermana y esto llega a un punto en que digamos que la hermana tendrá su oportunidad y aquí es donde empieza a ver el conflicto porque mientras una va en cabeza pues todo va maravillosamente bien pero cuando la otra quiere decir hasta aquí he llegado y ahora quiero empezar a ser yo es cuando vienen los problemas también también muy bien y muy recomendable la verdad es que como veis hay cantidad de libros súper chulos y muy recomendable para lo que es la gente joven yo tengo aquí ahora una serie de libros que no he leído bueno mentira este sí que lo he leído porque este está muy de moda ahora que es la academia del bien y del mal esto es una especie de parodia digamos de los cuentos de hadas vale o sea los que son muy buenos de los pintan tan buenos tan buenos que son hasta ridículos no que dices es que yo tengo que ser hermosísimo de la muerte rubio ojos azules no sé qué y los malos son muy malos muy malos entonces para para estudiar esto pues está la escuela del bien y la escuela del mal y digamos que cada cierto tiempo unos niños una serie de niños desaparecen y son llevados a esta escuela para que estudien y puedan llegar a ser o el más malvado malvado de los malvados de los cuentos de hadas o el más príncipe principesco de estos cuentos no entonces qué pasa que nos encontramos con estas dos amigas una como vemos es más principesca y la otra digamos que más bruja cuando la secuestran por la noche porque no se trata nada más ni menos que de un secuestro sea las escogen tal cual y las sueltan en la escuela parece ser que se equivocan y entonces la más brujilla va a la escuela del bien y la más principesca va a la escuela del mal pero ellas están convencidas de que están en la escuela equivocada pero la escuela está convencida de que ha hecho bien y que las ha puesto en el lugar que les corresponde qué pasa que a medida que va pasando va avanzando el libro nos vamos dando cuenta que la chica buena no es tan buena y la mala realmente no es tan mala entonces quizás sí que están en la escuela correcta y tienen que lidiar con esta manera de ser de si realmente no son tan buenos como eran o tan malos como eran si es más importante el graduarte en esta escuela o realmente recuperar la amistad que tenían y abandonar esa escuela y por ahí va a ir toda la historia entonces lo que más me llama la atención es que son un montón de volúmenes yo de hecho voy a coger ahora el segundo para leerlo y la película que hay en netflix parece ser que engloba todos los libros entonces no sé cómo lo van a hacer de entrada yo de esta película solamente vi el comienzo y el comienzo ya es un spoiler ya os lo digo a ver está muy bien que comiencen por ahí que veas a estos dos magos pero después de toda la serie hay un libro que ha salido relativamente hace poco que es como una especie de precuela que te cuenta la historia de estos dos magos los que salen justo al principio de la película de netflix claro tú cuando vas leyendo este libro te vas enterando de cosillas y llegas a descubrir que hay estos dos magos que les pasó ciertas cosas que no sé qué y claro tú nada más empezar la película ves a dos magos envueltos en un duelo y de entrada ya te ha desvelado parte de la historia que desvelas vas desvelando aquí a medida que lo vas leyendo pero bueno son las cositas que tiene netflix la bueno tanto netflix net netflix no me sale netflix como amazon como todas estas plataformas que hacen películas basadas en libros y que lo único que intentan bueno es acaparar público eso es evidente porque no todo el mundo lee y hay gente que le gustan mucho las películas de hecho visualmente recuerdo que estaba súper bien y tengo muchas ganas de verla más que nada para deciros qué es lo que hay del primer libro y lo demás que bueno ya me lo encontraré ahora os quiero enseñar una serie de libros que yo lo recomendaría aún así sin haberlos leído más que nada porque tienen muy buena pinta y como tienen muy buena pinta están en mis estanterías pendientes no sé cuándo los voy a leer pero todos están en mi punto de mira y os los voy a ir enseñando este es el destino inevitable de arlen revetuit de javi aragut me tiene muy intrigada este libro pone william b hughes un jovencísimo científico de ideas revolucionarias huye de inglaterra tras robar a la reina victoria un insólito reloj de 13 horas capaz de controlar el tiempo con eso os lo digo todo es bastante gordito yo diría que para gente bueno para tipo juvenil estaría muy bien quizás no middle grade pero juvenil seguro que sí pero claro no os puedo asegurar exactamente la edad de todas maneras pasar de la edad de verdad de verdad a partir de 12 14 años les podéis regalar lo que os dé la gana de este tipo que todos están súper bien este es para los que no les guste tanto la fantasía y queréis que se inicie en un poquito en temas de detectives tipo sherlock holmes y tal este tiene que estar súper bien tengo muchísimas ganas de leerlo además no es muy largo y son los irregulares de knocking road de silvia aliaga los irregulares de knocking road son ese grupo de niños a los que sherlock holmes siempre acude para buscar pistas vale que tienes no sé cómo se llama el niño pero tiene al niño este de cabecilla al que siempre acude pero este niño luego tiene a su pandilla y estos son los irregulares de knocking road muchas ganas de leerlo para ver qué tal está este es relativamente nuevo tenemos la agencia lockwood de jonathan strut yo tengo muchas ganas de leerlo esto es una reedición ya es una serie que salió antiguamente y ojalá reediten la de bartimeo porque es que yo la que la serie que tengo y de la cual soy fan de jonathan strut es la de bartimeo que es un genio que lo tenéis que leer de hecho tengo yo la serie para releerla a ver si no si no tardo mucho en releerla y esto es una agencia de cazafantasmas no digo nada más no digo nada más que luego todo se sabe este también le tengo muchas ganas además es cortito es muy cortito se llama las esferas del tiempo y es premio joaquín ruida del 2020 el mal acecha entre las sombras de la barcelona de 1888 es un poco steampunk y ocurre en barcelona año 1888 yo con eso ya lo tengo todo así en plan de ver y pongamos fantasía histórica estaría también muy bien para regalar una estilo harry potter otra academia teníamos la academia la escuela del bien y del mal y tenemos esta la academia de prodigios que es una especie de escuela de magos también tipo harry potter y no os puedo decir exactamente cómo está porque no lo he leído pero con muchas ganas de hincar del diente yo también lo recomiendo para regalar esta también es un poquito más adulta pero es que también tiene una pintaza que es la de la sociedad de lundet beach que está entre digamos misterios sobrenaturales también hay fantasmas de por medio un misterio a resolver vampiros y cositas así pone todas las ciudades cuentan con su propia población de espectros como es natural pero algunas están demasiado embrujadas para su propio bien tomás blackpool quiere escapar de panopticon la cárcel juvenil más infame de lundet beach por lo tanto nuestro protagonista ya es joven tras pasar meses entre rejas la oferta de empleo de la señora wickfield dará un vuelco a su vida y a todo lo que le rodea tom descubrirá que posee el don y que su nuevo hogar en la funeraria vt wickfield esconde más secretos de los que podría imaginar tengo muchas ganas esto sí que es una serie ya pone que es fantasmas de verde jade es la primera parte de la sociedad de lundet beach y también tiene muy buena pinta este también lo podéis regalar a gente joven seguro que está súper bien ya os digo no os puedo hablar nada más pero yo los tengo en mis estanterías y están en mis estanterías es que a mí me da la sensación tengo muy buenas vibraciones y es el clan de los libreros magos que es son esos libreros bueno esa gente que tiene licencia para matar y vender libros ojo 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 que más esta es una de mis últimas adquisiciones si la buscáis igual todavía la encontráis a 5 con algo y es el último sueño de lore escriben esto también se ve para público bastante joven sobre todo por la portada pero tiene muy buena pinta pone caballero busca secretario personal para vigilar su sueño presentarse en portobelo road 30 y preguntar por una tetera vanerji es el detective más peculiar que existe se sumerge en sueños para descubrir los misterios pero su método tiene una contra prestación contra prestación jamás puede exceder de los 26 minutos la visita de un mayordomo arrastrará a benerji y a su ayudante christopher por las calles de londres y los mundos oníricos la respuesta está en los sueños esta también puede estar muy 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 bien tipo misterio sobrenatural y para gente joven pues bueno me podría estar así horas y horas y horas recomendando libros y enseñando libros que a mí me apetece muchísimo muchísimo leer solamente voy a terminar enseñando tres libros de ficción más adulta por si estáis interesados aparte de brandon sanderson y sus super aventuras la verdad es cuando te pones a buscar llega un punto en que ya no sabes qué recomendar pero yo os voy a recomendar esos libros simplemente los primeros que me han venido a la mente si os gusta drácula y os gusta la novela histórica esta maravilla no la podéis dejar escapar son los archivos de van helsing de xavier b fernández novela finalista del 22 premio fernando lara del 2017 esto es una maravilla de verdad tiene tantísimos detalles esto es digamos que es el vampiro de drácula a través de la historia lo vemos a través de los ojos de un de un párroco que siendo niño escapa de lo que de lo que son los nazis de hecho digamos que el padre se desentiende un poco de ellos cuando acusan a la mujer de ser judía y se la llevan a ella y al niño este niño se salva gracias a que su madre lo tira literalmente del tren lo mete por un agujero del vagón donde encuentra un una abertura y lo tira literalmente este niño es recogido por un párroco menos mal y se salva gracias a gracias a ello entonces este niño ya conoce a saber por primera vez a drácula cuando es niño y a partir de ahí recupera los archivos del abuelo que era el abuelo van helsing y a partir de ahí él comienza a buscarlo y empieza a investigar a ver dónde puede estar este señor no la verdad es que de verdad que está súper bien no puedo dejar de recomendarlo es un libro buenísimo buenísimo en serio si os gusta drácula y fantasía así en la parte más fantástica de todas tenemos a sarah jane más sarah jane más es también una especie de reina de la novela juvenil aunque a mí no me gusta tanto como como me puede gustar marisa meyer de hecho supongo no sé os sonará por la serie que tiene de trono de cristal la serie que tiene de una corte de de rosas y espinas pero digamos que esta es la primera novela que hace de fantasía adulta y la verdad es que se nota en que se nota bueno en el lenguaje se nota un poco pero sobre todo en esa masificación de gente en ese detalle que tiene al construir el mundo la cantidad digamos que cuando cuando ya describe lo que es novela juvenil que pasa mucho siempre cuentas con menos personajes no los personajes los tienes como más centralizados tu círculo es como más cerrado cuando te adentras en un tipo de fantasía de ésta el mundo se amplifica como 50 mil veces a tu alrededor y es esa maestría de poder llevar un universo tan amplio es lo mismo que le pasa a brandon sanderson y de poder manejar esa cantidad de de seres especiales de ese mundo que tú has construido especialmente y lo llevas con esa facilidad y esa gracia natural no que tú dices parece que haya existido toda la vida no y se lo ha inventado todo esta señora está muy bien ya tenemos el segundo que estoy yo en ello que es una de las lecturas que tengo que aparcar esta es ciudad media luna la primera parte que es casa de tierra y sangre y la segunda es casa de cielo y aliento van dos yo supongo que el tercero lo sacarán este año no lo sé pero yo por eso quería terminar una de las lecturas que quiero terminar este año es precisamente la segunda parte de sarah james para que no se me junte con la segunda parte de ésta que sale ahora en enero esto es una maravilla la novena casa de lake bardugo le pasa exactamente igual que sarah james lake bardugo es escritora de novela juvenil tiene todo el mundo del grisabers y es famosa en el mundo mundial por su serie del grisabers de hecho yo la he leído me faltan un par de libros solamente que además es sobre un personaje que me gusta mucho sea que lo quiero leer sí o sí pero digamos que es una serie que tengo en digital tampoco me la compré y sí que me gusta pero no es de mis series favoritas no como si dijésemos pero cuando leí que sacaba su primera novela adulta y que iba sobre sectas universidades y fantasmas y cositas así pensé esto es para mí y sí sí de hecho la he leído dos veces la ley hace un par de años cuando nada más salir y este año la volví a releer con los chicos del club porque yo la recomendé la quería leer y la volví a leer con ellos y me volvió a gustar deseando que salga la segunda parte para leerla que si no pasa nada va a salir ahora en el mes de el ya os lo diré en el mes de enero o sea que muchas ganas otra que tengo que recomendar es a p d j lee clark es que me gusta mucho este señor esperar un momento voy a hacer un paréntesis quería ir a por a por este librito porque fue como yo conocía a este autor a p d j lee clark la maldición del tranvía 015 la pena de este librito es que sea tan sumamente caro porque la verdad es que vender estos libritos tan cortitos este tiene 160 páginas pero que no son reales porque tiene los prefacios posfacios y todo todo el rollo no sé si llegar a las 150 o 140 páginas porque luego tiene que si agradecimientos que si vocabulario pongamos unas 130 páginas de 120 a 130 páginas una cosita así y te cuesta unos 15 euros y pico o sea que yo lo encuentro excesivamente caro para para lo que es de hecho no es el único o sea hay más libros de este estilo pero los encuentro que no sé los hay peores los hay de 100 páginas que no llega y también te los venden a ese precio que tú dices madre mía pero aquí conoces a un señor y una serie de bueno una ambientación en el cairo que te llama mucho la atención por cómo está montado el mundo cómo conviven con estos dígis y con estos seres sobrenaturales y aquí en el señor de los dígis encontramos a nuestra protagonista a fatma que es un personaje secundario que sale aquí en la maldición del tranvía 015 que se encuentra con nuestro protagonista y le explica sí sí en mi último caso me pasó esto y tal y pascual no y aquí está ese último caso que además te viene te viene el relato primero para que sepas de qué va y cómo comenzó toda esta historia y luego te empalma con la historia del señor de los dígis la verdad es que este señor es muy recomendable a mí me gusta muchísimo y como fantasía adulta novela fantástica fantasía histórica está muy bien muy bien muy bien ambientada y esto es una joya también esto no puedo dejar de recomendarlo jonathan strange y el señor norrell también es fantasía histórica y estamos en una en un londres victoriano donde la magia está desapareciendo y donde entran en conflicto dos personas dos magos uno que es digamos que se quiere quedar con toda con toda la magia para el solito no sea yo soy el mago del mundo mundial y soy lo mejor de lo mejor pero coge un aprendiz y este aprendiz pues digamos que se revela un poquito contra contra su maestro y es un conflicto que hay entre los dos durante todo el libro y vamos viendo cómo ellos interceden sobre todo en la guerra no como cómo intervienen ellos cómo utilizan esa magia para ayudar en el conflicto bélico y la verdad es que está súper bien muy bien muy bien además te parece te aparece por ahí una especie de duende el encuadernador lo tengo que recomendar también no es que sea novela fantástica pero entra dentro de la fantasía yo lo pondría más como una especie de realismo mágico aunque los expertos no lo califican como realismo mágico pero iría por ahí la verdad es que a mí me gustó mucho tiene una parte histórica muy muy buena muy muy bien elaborada tiene una trama bastante oculta que no sabes que va a ir por ahí y que luego se desenvuelve por ahí y mucha mucha intriga sobre todo el tema este de los encuadernadores que es lo que hacen en realidad no y de momento pues ya está tengo aquí un librito que me acaba de llegar todavía no he hecho ni el book haul en patreon para mis chicos pero lo tengo que enseñar porque para mí va a ser una de las novedades de este año una de las últimas novedades más interesantes para el público adulto que es este de babel de rf kwan una historia arcana y tiene muy buena pinta pone una magistral exploración en clave de fantasía de las revoluciones estudiantiles la resistencia colonial y el uso del lenguaje como herramienta de dominación por parte del imperio británico yo esta no me la puedo perder de hecho ya ha llegado a mi estantería así con un como quien no quiere la cosa con un vuelo indiferente como diría han solo y hasta aquí mis recomendaciones de lo que es novela fantástica para estas navidades que para mí la navidad es magia y fantasía y es la época ideal y especial para leer muchísima novela fantástica tenéis para todas las edades para todos los públicos para todos los gustos y todos los colores y ya me diréis ya me diréis qué novelas os gustan más cuáles recomendaríais vosotros y si tenéis la intención de leer alguna de estas novedades que sale este año o alguno de estos ya clásicos que os he enseñado como jonathan strange la verdad es que los días de navidad se agradece también que hay unos cuantos días de fiesta si tenemos sobre todo navidades calmadas si empezamos a ir de casa en casa con comidas cenas y tal es cuando menos tiempo tenemos para leer pero si tenemos navidades tranquilitas de esas que prácticamente no salimos que tenemos la comida familiar y punto la verdad es que son las fechas ideales para leer libros fantásticos inspirados todo en magia y en esos mundos fantásticos la verdad es que os las recomiendo muchísimo espero que tengáis unas navidades estupendas que os haya podido ayudar en algo por si queréis hacer algún regalo de este tipo y nada más nos veremos en siguientes vídeos un abrazo